bueno amigos aquí tengo a nanda es una de las calla que era de puerto rico que presentando está aquí con nosotros hoy es un placer para nosotros que ya quiero del pepino tenerla a ella tenemos aquí nuestra amiguita también cuál es tu nombre gladi está esta gente le da bien duro el kayak aquí nanda nanda estuvo junto a otros callaqueros y le dieron la vuelta a puerto rico en calla gente no todo el mundo tiene esa bendición ese privilegio así que es un honor a nosotros tener esta doña aquí tenemos las veteranos en la casa saludos mi gente hoy bienvenidos a otra cápsula más de conociendo nuestra comunidad callaquera te lo traen los callaqueros del pepino en este mes de la mujer tenemos el privilegio de entrevistar a una leyenda en el deporte de kayak de puerto rico y hoy tenemos con nosotros díganos su nombre nanda frontera y gracias por lo de las leyendas hoy estamos haciendo historia porque estamos entrevistando a nanda que conoce es muy conocida en este deporte pero para los que no la conocen para eso estamos viendo esta entrevista hoy y queremos saber nanda de tus comienzos en el deporte del kayak pues mira mi esposo miguel frontera trajo los calla coxa un calla acá puerto rico y ahí empezamos a calla que pero al tiempo miguel murió en el 90 y nos quedamos mi hijo con la tienda y olvídate ni hacia los números yo vendía calla y remada y más o menos para qué año fue eso eso bueno fue como el 90 91 guay que mal que ustedes ustedes trabajaban que marca de calla pues mira él tenía diferentes cosas de calla pero además tenía ron shells camping equipment cuchilla era una la tienda se llamaba the adventure company ok usted como tal nanda cuándo es que comienza acá de aquí al íbamos todos los días a la laguna y en la laguna y la gente que tenía había ido a ver los calles y entonces enseñábamos y veían los probaban los fácil que era hoy en toda había un grupito de mi hija y calla que era que habían comprado jovencita este callas íbamos todos los días de la laguna a la puerta de san juan pero que regresábamos y ya era tardísimo llegamos a casa cogíamos un sándwich y a dormir porque tú sabes era desayuno almuerzo y comida calla y hay una pregunta que nos tiene intrigados a nosotros nos dijeron que usted le dio la vuelta a puerto rico en callar y cuéntenos un poquito de eso mira me vinieron a decir yo estaba fuera de forma pero me dijeron que no era carrera que lo quería enseñar los calles en los pueblos y así fue éramos 33 hubo dos que por h o por r no pudieron seguir oye y pasó algo que los muchachos que le pueden decir yo nunca había visto olas enormes y yo oía los muchachos que decían que si olas de ocho pies que si de cuatro decía como la salvo que yo pensaba que estaban este exagerando la cosa es que entrando por bajar lo que se veía el el faro bien clarito de pronto como una tromba marina y el bote que no seguía se tuvo que alejar ahí te yo dijo que si había mejor mira y oscuro todo tuvimos la suerte dos muchachas más que las hicieron la hermana de pablo y otra muchacha y éramos dos habían dos muchachos más se acercó tito y nos pasó cochando todo el tiempo olvídense de esto remen remen para esta herida y así fue nos pasó que nos creíamos que eran dos horas así que alrededor de tres mujeres fueron las que hicieron la remada con usted si no dos dos más y usted y yo y los demás eran barones barones que tremendo pero aquello fue y de pronto paró el solo otra vez ok me había sido más que 45 minutos nosotros juramos que ahora qué bien nada y qué mensaje usted le tiene a la comunidad callaquera especialmente a esas damas que nos atrevemos a a meterle al remo bueno veo cada vez que salgo más muchachas jóvenes esposa con un marido y un montón es algo que hay que seguir comentándolo y más es que puerto rico es tan precioso y del agua se ve tan lindo mucho más lindo eso es así este aquí como yo siempre voy mayormente al mar pero este lago está espectacular y con esta que hubo lluvia hubo de todo el día estuvo espectacular no nos fatigó el sol no tremendo así que estuvo espectacular nanda le queremos hacer una preguntita qué edad usted tiene pues mira tengo 78 miramos a esta señora hoy se hoy ella se tiró las remadas saliendo de aquí de las represas hasta yo creo que eran como hasta allá para vallados ni me acuerdo así que son muchas millas pero muchas más de 10 millas a su edad todavía le mete al remo y como ustedes pueden ver aquí amigos ella tiene un háblenos de su kayak es un sprinter de ocean kayak mientras yo tenía la línea que era exclusiva para adventure company ok en aquel tiempo yo les pedí un surfskip desde el principio era que brutal y por fin este lo hicieron pero por más que lo pedía no venía y nada lo hicieron y me mandaron uno de regalo y ya yo había comprado uno así que alrededor de cuánto tiempo lleva con ese kayak eso fue como en él esta fue los segundos gladis otero que es otra calle a que es más que me deja a mí ella re más común ella tiene uno de la primera edición de la segunda edición y vía una joven por ahí que para mí es de la tercera y ya no hacen más y este de que año más o menos con eso este yo no me acuerdo de saber ese debe haber sido como en el 94 ok guau mira qué bien tremendo amigos aquí lo tienen la entrevista con esta dama una leyenda en el kayak aprovechando que estamos en el mes de la mujer qué privilegio fue entrevistar a doña nanda gracias nanda les agradezco tanto porque mira jamás pensé que me fueran a dar una entrevista bueno por vieja por conocimiento por experiencia y porque nosotros la admiramos porque es un ejemplo a seguir eso es así pues yo espero y tengo la suerte de tener un grupo que yo digo cuando llegamos a un sitio que me encanta decir mi edad me dicen doña y yo digo ahí viene uno más viejo que yo y es un mes y él me dice déjame ya así estas dos también son callaquera así que conociendo nuestra comunidad callaquera hoy hemos conocido a doña nanda eso de doña no me gusta nada 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 ella tras que cada que era tiene muy buen sentido del humor así que les animamos muchachos damas que nos están viendo a que comprese un kayak y ahora ya que ante el pepino magníficos lo mejor es hoy en día que me cargan el kayak siempre tremendo gracias por la entrevista muchas bendiciones a usted a toda su familia y donde quiera que usted siéntase contenta de que el legado sigue las chicas están callaquiendo cada vez hay más y la comunidad sigue creciendo huepa le gracias y